Este video es presentado por Objetos y Figuras, la aplicación interactiva para que los papás y profesores de preescolar ayuden a que los niños más pequeños conozcan las matemáticas. Gracias a la luz podemos ver el mundo a nuestro alrededor. Imágenes cotidianas como una flor o las montañas, pero también cosas pequeñas como bacterias, u objetos muy lejanos como las estrellas y galaxias, todo en variados colores. ¿Pero qué es la luz? ¿Y por qué vemos colores? La luz es radiación electromagnética. Cuando dentro de un átomo un electrón pasa de un nivel de energía alto a uno menor, emite un paquete de energía al que llamamos fotón. Foto significa luz en griego. De ahí vienen palabras como fotografía y fotosíntesis. El fotón sale disparado a casi 300 mil kilómetros por segundo y crea un campo eléctrico y magnético que se mueve formando ondas. Los fotones que llevan mucha energía lo hacen en frecuencias altas, como los rayos gamma, con longitudes de onda que miden menos que un átomo. Los fotones que llevan menos energía tienen longitudes de onda de varios metros o hasta kilómetros, como las ondas de radio. A toda esta variedad de longitudes de onda se le llama espectro electromagnético, y sucede que los ojos humanos evolucionaron para ver una pequeña parte de él, desde el violeta hasta el rojo. ¿Y cómo podemos ver? Como seguramente sabes, la luz blanca está compuesta por radiación de todos los colores. Cuando un objeto recibe luz, según la substancia de la que esté hecho, absorbe algunas longitudes de onda y refleja otras. Las que refleja son las que vemos como su color. Un objeto verde absorbe todas las longitudes de onda menos las del espectro verde. Un objeto blanco refleja casi todas y uno negro absorbe casi todas. Cuando esa luz llega al ojo a través de la pupila, forma una imagen invertida en la retina. ¿Por qué se invierte? Porque la luz solo puede viajar en línea recta. Así que si un rayo de luz viene de arriba y pasa por esa ventanita, solo puede llegar a la parte de abajo de la retina. Y viceversa. La retina es como un mosaico de células entre las que se encuentran los fotoreceptores, conos y bastones, que son neuronas sensibles a la luz. Los bastones son sensibles a la intensidad, funcionan con poca luz y nos dejan ver en blanco y negro. Los conos son sensibles a los colores. Cuando los fotones llegan a los conos y bastones, se desencadena una reacción química que genera un impulso nervioso que llega hasta el cerebro donde es interpretado. La mayoría de los seres humanos tenemos 3 clases de conos, cada uno sensible a una longitud de onda o color. Por eso decimos que tenemos visión tricromática. Otros animales, como los perros, solo tienen 2 clases de conos y ven el mundo un poco diferente, con menos rojos. En cambio las abejas pueden ver colores como el ultravioleta. Y mientras nosotros tenemos 3 tipos de fotoreceptores, la langosta mantis tiene 12. ¡Quién sabe cómo verá el mundo! Seguramente te has preguntado, ¿los colores que una persona percibe son iguales a los que percibo yo? Bueno, pues como nuestro sistema ocular y neurológico es prácticamente el mismo, casi seguro que sí. Eso si no padeces daltonismo. Pero tu experiencia es subjetiva y personal, y determinada por la cultura, así que no lo podemos saber con certeza. Por ejemplo, los berinmo de Papua Nueva Guinea no distinguen el rosa como un color. ¡CuriosaMente! ¿Ya te suscribiste a CuriosaMente? Para que te avisemos cada que aparezca un video nuevo, haz clic en el engrane y checa Enviarme notificaciones. O en tu celular, en la página del canal, toca la campanita. ¿No te has suscrito a CuriosaMente? ¡Suscríbete! Objetos y figuras es una aplicación para que los niños en edad preescolar conozcan los fundamentos de la geometría jugando y divirtiéndose. Está disponible en la tienda de CuriosaMente, distribuidores de material educativo en la República Mexicana y como aplicación móvil en Google Play y App Store. Si eres papá o profesor de niños pequeños, ¡te encantará!